No ha escuchado a nadie el Partido Popular, ni a la oposición, ni a los alcaldes y alcaldesas, ni a los vecinos, ni a las asociaciones, ni a los expertos, ni a los trabajadores sociales, a nadie. Quiere imponer una ley local que lo que va a ser es nefasta para los vecinos y las vecinas, que es lo que a nosotros, los que estamos aquí, nos preocupa. Alejar la administración del ciudadano es uno de los objetivos de esta ley, privatizar en gran medida los servicios que los ciudadanos reciben es otro de los objetivos y desmantelar los servicios sociales sería el tercero. Así que estamos aquí para manifestar nuestra oposición absoluta a esta ley de reforma de la administración local, para afirmar que hay una manera distinta de abordar las reformas, que desde luego ahorren, que simplifiquen, pero que no resten derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas. Hoy es un día negro en el municipalismo español. Seguramente el día más negro del municipalismo español en la historia de la democracia. Porque hoy se va a empezar a consumar un grave atentado contra el municipalismo y contra los ciudadanos de nuestros municipios y de nuestras ciudades. Hoy en esta ley que el Partido Popular va a llevar adelante, se va a consumar un retroceso al siglo XIX.